Mamacita Mamacita Diddiddiddiddaddy Las enredes Play Bésame, baby Como la primera vez Bésame, baby Como la primera vez Un besito, dos besitos Tres besitos Suavecitos Un besito, dos besitos Tres besitos, suavecitos Bésame, bebé, como la primera vez Bésame, bebé, como la primera vez Como la primera vez Pa' abrirle esos labios yo le encontré la clave Si tocas la puerta ya yo tengo la llave Besito en la venda dime lo que te sabe Bésame como si el mundo algún día se acabe Recuerdo la primera vez cuando todo comenzó Yo pensé que esto iba a ser saludo y adiós Pero cuando la besé dije anote un gol Lalo Maradona me acompañó la mano de Dios Cómo tú te pones cuando mi lema te destruyó nada le pongo Ponte loca que hoy te toca de vivir el pasado que estamos presentes los dos Bésame, bebé, como la primera vez Bésame, bebé, como la primera vez Un besito, dos besitos, tres besitos Suavecito Un besito, dos besitos, tres besitos Bien suavecito Bésame, bebé, como la primera vez Bésame, bebé, como la primera vez Como la primera vez Como la primera vez Yo recuerdo que tú me besabas y me llevabas al cielo me tenías envuelto Más, cuando me iban en esa vapor Más, ay bebé Más, nada se compara con eso Y mira que viajo por el mundo entero Quiero que sepas que tú eres la mujer más caliente la que me hace sentir completo Más, mamacita Un besito, dos besitos, tres besitos Suavecito Un besito, dos besitos, tres besitos Qué suavecito Bésame, bebé, como la primera vez 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 ¡Gracias!